Amigos, como siempre es un gusto poderlos saludar. Vamos a hablar de los Arizona Diamond Bucks en este juego número 6 que tendrán el día de hoy ante los Phillies de Filadelfia en esta serie de campeonato de la Liga Nacional. Por los Phillies, bueno, pues aspiran a su segunda aparición consecutiva en el Clásico de Otoño. Los D-Bucks intentarán forzar un séptimo y decisivo choque luego de que ganaron dos de tres encuentros aquí en casa en el Sheetfield la semana pasada. Mary Kelly, bueno, y Aaron no la se van a enfrentar. Van a repetir el enfrentamiento del juego dos en el que ganaron los Phillies por paliza 10-0 el martes de la semana pasada. Mary Kelly permitió cuatro carreras limpias en cinco entradas y dos tercios en su primer juego de playoffs contra los Phillies en una, pues, ruidosa casa y su segunda visita al parque en sentido general. Así es que la misión es detener a Kyle Schwarber, Bryce Harper y también a Nick Castellanos, que son los torpederos del equipo de Filadelfia. Y nosotros estaremos muy al pendiente de qué es lo que van a hacer estos Diamond Bucks. Recuerde, si ganan el juego seis, obligan al juego séptimo y decisivo en esta serie de campeonato de la Liga Nacional. Gracias por seguirnos también en nuestras redes sociales y también muchas gracias por visitar nuestra página en internet www.12news.com, diagonal español, con toda, pero toda la información de la comunidad y, por supuesto, de los deportes. Yo me despido, que tenga un excelente inicio de semana y nos reencontramos la próxima aquí a través de 12 News Deportes. Gracias por ver el video.